Más opiniones y repercusiones tras las modificaciones en el impuesto a las ganancias. No es lo ideal, pero era lo que el gobierno podía dar hasta estos momentos. Yo espero que mande al Congreso la ley para que una vez por todas se corrija la cuarta categoría, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Bueno, para una transición, el señor Presidente cumplió con lo que había prometido en la palabra, nosotros se lo pedimos, esperábamos que sea más alta el piso, pero él entendió lo que pudo dar y bueno, nosotros recién hicimos una reunión con el Consejo Electivo de la CGT y estaban de acuerdo, no estaban contentos, pero estaban de acuerdo que esto era lo mejor que nos podía pasar. Yo creo que es insuficiente porque es poco claro lo que se planteó, vamos a ver hoy o mañana cuando se publique en el boletín oficial cómo es, pero lo que más me preocupa a mí es primero que no se habló de la escala, o sea, la escala es qué porcentaje le toca después de los 30.000 pesos brutos. Por los primeros números que hicimos en nuestro estudio, es más regresiva que antes como que era, porque salta del 9% inicial rápidamente al 35%, una persona que gana 40.000 pesos brutos ahora va a pagar el 35% de impuesto a las ganancias, sigue siendo muy pesado para ese sector. Es un alivio para una franja de los trabajadores alrededor del 7%, pero la reforma de fondo todavía no aparece. Hay que modificar las escalas, las alícuatas, porque es sabido que después de los acuerdos paritarios, si realmente se discute la paritaria alrededor del 35% de aumento o el 40%, creo que vamos a estar en la misma situación, o peor todavía porque hay algunos trabajadores que lo van a tener que pagar, así que creo que es un paliativo, un alivio para un sector muy reducido, pero la letra chica como siempre dice otra cosa.